Juan 14, 13 La Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que está sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos. También dice que tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo. Estamos muy agradecidos de que Jehová nos haya dado un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, comprende nuestras limitaciones y ruega por nosotros. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, no podríamos orarle a Jehová. Las palabras no alcanzan para expresar lo mucho que agradecemos el valioso regalo que Jehová nos ha dado, su amado Hijo. Las palabras no alcanzan para expresar lo mucho que agradecemos el valioso regalo.